El día de ayer, en horas de la mañana, cerca del mediodía, tuvimos una pequeña reunión, un pequeño acto con el acompañamiento del señor Intendente, el doctor Claudio Raúl Filippa, la Secretaria de Gobierno, Marcela González, quien nos estuvieron acompañando en el Salón de Atención al Público, entregando nuevos uniformes, más equipamiento para nuestros inspectores que desempeñan su labor en la calle, consistente en camisa, pantalón, bota, gorros y haciendo un pequeño balance de lo que ha sido este año de trabajo a cargo de la Dirección de Tránsito y acompañando a la gestión, como le dije anteriormente, del Intendente, creo que fue muy positivo. Desde un principio, cuando nos hicimos cargos, se tuvo que equipar prácticamente a la totalidad del personal, tanto de calle como de oficina, equipamiento de nuevos vehículos, siempre con el apoyo permanente de Claudio, entre tantas otras actividades que llevamos a cabo, tanto la gente del taller, la gente de Educación Vial, la gente que desempeña en su trabajo en las distintas oficinas de acá de la Dirección de Tránsito, como habrán visto, seguramente también estamos refaccionando totalmente todas las oficinas para mejorar la atención al público, darle realmente la atención que el público se merece. Y bueno, seguramente seguir trabajando en cartelería, señalización, prevención, agradecer también a la Policía de la Provincia y las demás fuerzas con asiento acá en Puerto Iguazú, que siempre colaboran a todos los requerimientos que le solicitamos para la prevención en los diferentes operativos que llevamos a cabo. De 10 conductores, hoy veo que prácticamente todos, o a veces uno o dos sin casco, pero la mayoría ya están tomando conciencia de que es necesario protegerse. Nosotros por ahí no queremos que tomen como una medida que es para recaudar, sino que estamos trabajando para prevenir, para evitar accidentes. Para eso también se colocaron, se mejoraron las calles, se hicieron bacheos, se colocaron lomos de burro. Bueno, esperemos que la gente tome en conciencia de esta situación. También desearle para esta Navidad a toda la comunidad de Puerto Iguazú mi sincero deseo de felicidad y un próspero año nuevo, un próspero 2017 y que colaboremos entre todos, que nos cuidemos entre todos, que respetemos las reglas y las leyes de tránsito.